Ya estamos de regreso en su espacio Entremes Mujer, llegamos al momento central de este programa, nuestro invitado ya está aquí señores, así mismo como escuchan, un invitado, un chico entremes, él es director de educación continua de la Universidad del Caribe, recibimos al maestro Ronald Santana, bienvenido maestro Ronald. Muchísimas gracias por la invitación y qué decir, me siento como en casa. Lo sabemos porque es parte de Radio Televisión Educativa. Muchas gracias. Es un honor compartir con usted y poder tratar este tema de tanta importancia para la mujer, ofertas académicas para las mujeres. Así es, bueno, hablemos de eso y lo que quieras. Claro que sí, pero inicialmente me gustaría conocer a Ronald Santana, ¿quién es? Bueno, maestro, me defino así porque es lo que lo que quiero ser y como me quiero identificar durante el resto de mi vida y si pudiera tener otras vidas, pues elegiría otra vez ser maestro. Pero decirte que soy nacido aquí en la capital de la República Dominicana, el Distrito Nacional, Santo Domingo, vengo de un barrio popular como la ciénaga y nada, me crié entre trabajos comunitarios, la iglesia, la escuela y creo que todo eso despertó en mí una serie de inquietudes por el trabajo social, por el servicio y a lo largo de la vida pues me he dedicado a estudiar y a formarme como docente. Fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me gradué como maestro con honores y luego entonces tuve algunas formaciones de posgrado como una maestría en la Universidad Católica, en docencia universitaria y gestión universitaria y luego entonces hago otra maestría en el País Vasco con una beca que obtuve del MESIT. Me voy a España a hacer una maestría en metodología y investigación en ámbitos socioeducativos. Luego de allí pues regreso a mi país como debía ser y me integro nueva vez a trabajar en los centros educativos como docente, como director de centro educativo y en las universidades. En algún momento pues se da un proceso de concurso en el Ministerio de Educación y accedo luego a una oposición de director regional. Pero yo a eso estuve trabajando en un medio de comunicación como encargado docente y ahí estaba como el resumen de mi CV. Larga la trayectoria maestro Ronald, o sea que tiene mucho que mostrar, que enseñar a la educación dominicana. Bueno y aprender sobre todo. Yo creo que la mejor forma de enseñar es cuando uno aprende, es cuando uno se da a ese espacio de estar abierto a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes y luego compartirlo, porque creo que los seres humanos debemos tener la posibilidad de no llevarnos nada de lo que aprendamos, porque lo que ha hecho grande la humanidad es el conocimiento, es la transferencia de conocimiento. Por eso estamos hoy hablando justamente de inteligencia artificial y hablando de otros adelantos y avances científicos importantes porque hemos sido capaces de ir transfiriendo de una generación a otra ese aprendizaje acumulado y creo que todos debemos en algún momento convertirnos en maestros de forma tal que podamos compartir nuestras experiencias, nuestras mejores experiencias y tratar de dejar un mundo mejor que el que encontramos. Así es, maestro Ronald, las mujeres durante toda la historia se han ido posicionando, han ido preparándose, han tenido que vencer retos para poder lograr un título universitario. Nosotros como dominicanos tenemos el referente Dersilia Pepín, primera educadora dominicana, Salome Ureña que fundó el Instituto Normal de Señoritas donde se graduaron las primeras educadoras dominicanas, pero como hombre, como educador, ¿qué opinión le merece actualmente las mujeres dominicanas que están posicionándose en educación? Bueno, decirte e iniciar por mi madre, que es una mujer luchadora, batalladora, de esas mujeres que dan la vida en todo el sentido de la palabra, desde lo privado y lo público, por sostener una familia, una vida y ser multitarea, porque luego la exigencia social para las mujeres es bastante pesada, es bastante grande y en estos tiempos pues se va haciendo un poco más grande porque esa exigencia va aumentando y ya Shakira lo decía, ahora las mujeres no lloran, ahora facturan, entonces eso crea una presión social increíble, pero desde el rol de educadoras que es una profesión altamente feminizada, porque desde tiempos, desde todos los tiempos la mujer ha sido la que se ha encargado de la formación, de la educación de los niños, pues entonces también ha desarrollado la capacidad, la ternura y la acogida para que nuestros niños, niñas aprendan. La educación dominicana tiene rostro de mujer, la educación dominicana sin duda se la debemos a mujeres como la que ya mencionaste, entre otras muchísimas de gran valor, que cuando hablan de maestros siempre nos llega a la maestra, nos llega a la cabeza, esta fue mi maestra, porque es el momento en el que recibes mayores niveles de cariño, mayores niveles de ese proceso de aprendizaje, de experiencia con tus maestras. Entonces, en este momento nosotros tenemos un 80% de la matrícula de profesores, del profesorado dominicano que es femenino, son profesoras, y luego un 20% que pertenece a hombres. Yo creo que es bastante, bastante feminizado a la profesión, pero gracias que es así, porque realmente le da ese toque de ternura, le da ese toque de lo bueno que tiene la vida. En ese orden, hablas de esa presencia femenina en la educación dominicana, sin embargo, en todas las áreas, se da en las universidades donde en un aula puedes conseguir más mujeres que hombres. ¿Se debe esto, Ronald, a esa necesidad que tiene la mujer de poder posicionarse, de validar sus derechos a través del conocimiento o a la liberación femenina? Es un conjunto de cosas, y si bien es cierto que en estos tiempos la mujer ha avanzado, y justamente ayer salió un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre el trabajo de las mujeres, demuestra este informe, que el trabajo de la mujer ha aumentado un 9% aquellas plazas donde las mujeres requieren formación para ocuparlas, mientras que los hombros han avanzado en el trabajo que no requiere formación. Lo que quiere decir es que cada vez las mujeres están más formadas, las mujeres ocupan espacios de mayor interés y posicionamiento gerencial, y esto permite, obviamente, que se vayan abriendo camino, se vaya construyendo un legado desde ese ejercicio social de la educación, que es también una forma de emanciparse. Si bien es cierto que todo esto que hablamos de la liberación femenina, la liberación femenina no es posible si no hay también una independencia y una autonomía económica, y para acceder a esta economía económica y acceder a empleos de calidad, pues se necesita acceder a la educación, y la educación en secundaria y a nivel universitario, pues está ahora también mayoritariamente ocupada en las aulas por mujeres, y eso es importantísimo para nuestro país, porque eso denota el nivel de avance que vamos teniendo. Excelente, Ronald, estás bastante empoderado sobre el conocimiento y el rol de la mujer, y me gusta que sea un hombre que hable así tan hermoso acerca de la mujer, que es un ser maravilloso. Entonces, me gustaría conocer un poquito esa importancia que tiene la educación continua en la mujer. Mira, justamente en las universidades dominicanas, y especialmente en nuestra universidad, en la Universidad del Caribe, pues tenemos el proceso de la formación continua también se da, y ocupan las mujeres los primeros lugares en el acceso a esa formación continua, lo cual va llevando a un nivel mayor en esa escala jerárquica que se ocupa en los espacios laborales, en las empresas, en los emprendimientos también, ¿por qué no decirlo? Porque no solamente las mujeres se están capacitando para el trabajo como empleadas, sino que también se están capacitando para tener su propio emprendimiento. Y las MIPIMES también, cuando revisas la cartera de MIPIMES del país, hay una gran cantidad de MIPIMES que están encabezadas por mujeres, y esto lleva a que nuestra economía también sea más estable, porque las mujeres son mejores gestoras de ese dinero, de esos recursos, saben mejor invertir los recursos económicos que consiguen. Y tiene gran importancia esto de la educación de posgrado o la educación continua en la mujer porque la va actualizando, la va poniendo en un nivel de mayor competitividad y además le va ciñendo, le va dando más competencias aún para optar por esos cargos que normalmente estaban masculinizados en ese y van cortando y desraizando un poco ese sesgo social que existe de que hay cargos para hombres y hay cargos para las mujeres. Hablando de eso, yo quiero que me lo dejes ahí, que me que me enciendas a ese público que está ahí expectante. Ya el tiempo se acabó para irnos en este momento a una pausa y vamos a seguir compartiendo contigo acerca de esas ofertas académicas. Pero en breve, señores, porque retornamos con su espacio entre mes mujer después de una pausa.